La paz, tranquilidad e inocencia con que duerme este hermoso bebé, se llena ahora de la frescura con este abanico que hoy funciona en su hogar, gracias a que en la comunidad Los Cerritos, en el municipio de El Viejo, llegó el servicio de energía eléctrica. Aquí no teníamos luz, hasta ahora que nuestro gobierno sandinista ha puesto la luz. No había energía aquí. Ahora lo sentimos mejor porque ya tenemos la luz. Antes no dormíamos por estar cuidando los alambres, ahora cerca ahí vamos a descansar más, por el beneficio que le han traído la luz. Importante porque está cumpliendo el comandante Daniel a la familia nicaragüense, importante porque avanza el desarrollo económico de este país y fundamentalmente de este municipio. El proyecto de energía eléctrica, que beneficia a las 56 familias de esta comunidad rural del Viejo, fue ejecutado por la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica, ENATREL, con fondos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo, MAEC, de la República de Canadá. Estoy muy feliz y agradecida con nuestro presidente Daniel Ortega porque hizo realidad un sueño que acá no pensábamos que íbamos a tener la energía eléctrica de manera legal. Sí, eso es que es la pasada más aburrida los jóvenes antes de aquí en la comunidad porque ya hay sin alumbrado eléctrico, la vida es triste. Sí, y ahora creo que va a cambiar mucho las cosas. Este es el proyecto número 12 en el municipio del Viejo, donde más de 3.400 pobladores ya también cuentan con el servicio de la energía eléctrica y las inversiones ya están por el orden de los 13 millones de Córdoba. Ya se encuentran en proceso de licitación, otros en proceso de diseño, 16 comunidades más para este municipio. Este proyecto de electrificación rural de 2.17 kilómetros de extensión, que tuvo un costo de 862.532.64 córdobas, viene a elevar la calidad de vida de los 336 habitantes de la comunidad Los Cerritos, diciéndole adiós a las linternas y candiles con que se alumbraban por las noches. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias.